Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones El día de hoy vamos a comparar a Jake Woodler en contra de Flex Wheeler Para Jake tomaremos sus fotografías del Mister Olimpia del año 2001 Y para Flex tomaremos sus fotografías del Mister Olimpia del año 1998 Ambos en sus respectivos años quedaron segundo lugar detrás de ni más ni menos que de Ronnie Coleman Vamos a ver quien resulta ganador de esta gran comparación Muy bien comenzamos con la primer pose de frente doble bíceps Esta es una de las comparaciones más difíciles de las que me ha tocado hacer video Jake Woodler por su lado tiene una estructura muy distinta al físico de Flex Wheeler Jake Woodler era impresionante en cuestión de masa muscular, tamaño y la condición era buena en ciertos aspectos En ciertos años a veces más a veces menos Aquí en esta presentación del año 2001 Los brazos y el físico completo de Jake Woodler llegó con un tamaño increíble para su corta edad Eso sí, estéticamente por ese lado Flex Wheeler es increíblemente superior Pero en cuestión de tamaño, Jake Woodler mis respetos Para poder darle pelea a ese Ronnie Coleman de ese año La verdad es que no cualquiera Y Flex Wheeler por su lado, qué líneas, qué estética, qué proporciones Una pose muy bonita, un físico muy balanceado Con una cintura extremadamente pequeña Ahora sí que darían decisión personal de cada quien ¿Qué prefieres tú? ¿Masa o estética? Yo me voy a quedar con Flex Wheeler en esta pose Veamos ahora nuestra siguiente pose La pose de expansión dorsal de frente Me impresiona lo enorme que se mira Jake Woodler en esta pose De hecho hace ver pequeño a Flex Wheeler Flex Wheeler se mira como un competidor de Classic Physique al lado de Jay Así se las pongo Jay tiene una amplitud de hombros increíble Vean el tamaño del pecho de Jay en contra del tamaño del pecho de Flex Si bien la cintura de Flex es más angosta Y tiene un físico más estético O una silueta más bonita El tamaño y la condición de Jake Woodler La separación muscular de todo su físico Es de otro nivel Además de que el físico de Jay Woodler Tiene muy buenas pantorrillas Las pantorrillas de Flex también son buenas En cuestión de gustos de nuevo Puedes escoger a cualquiera de los dos Y puedo estar de acuerdo A mí personalmente me gusta Y me impresiona más Como se mira Jay Woodler en esta pose Para mí Él sería esta pose Veamos ahora nuestra siguiente pose La pose de pecho de lado Me gusta la pose de ambos de nuevo Cada quien tiene sus pros y sus contras En lo personal Siento que los hombros de Flex Son bastante pequeños En comparación al tamaño y forma de sus brazos Su pecho también se queda atrás En comparación a sus brazos Tiene buen condicionamiento Tiene buenas piernas Una buena silueta Sin embargo Siento que la pose Se la comen los brazos Y por el lado de Jake Woodler Veo un físico más balanceado Más armonioso Y más natural Ya lo saben En aquel entonces Ya se rumoraba que Flex Estaba usando cintol Otro tipo de aceites En los brazos Y siento que aquí Esto no le ayuda muchísimo En esta pose Es una buena pose Ya lo mencioné Pero a mi gusto personal Me gusta más Como se mira Jay Woodler En esta pose Buen tamaño Buena condición Separación muscular Un físico más natural Más joven Y con muy buena presentación Para mí Esta pose Se la lleva Jay Veamos ahora Nuestra siguiente pose La pose de tríceps de lado De nuevo Otra pose muy difícil Porque ambos Me gustan muchísimo Por el lado de Jay Es una pose muy buena Excelente tríceps Muy buenos hombros Me encanta la forma De su pecho El abdomen A pesar de que Jay No tiene una cintura pequeña Su abdomen Está bien definido Tiene muy buena Separación muscular Y sus piernas Eran enormes Por el lado de Flex Qué líneas Qué estética Qué proporciones Ese abdomen Esa separación muscular Del abdomen Es de primer nivel Me gusta mucho El pecho De Flex Wheeler Me gustan los hombros El tríceps El brazo en general La manera en la que presenta La pose es muy buena Muy bonita Además de que Podemos ver muy buenos cortes En las piernas de Flex De nuevo Otra pose que puedes dar Como empate Que le puedes dar La victoria a Jay O que le puedes dar La victoria a Flex A mí en lo personal Me gustan ambas poses Pero me quedo Con la pose De Flex Wheeler Veamos ahora Nuestra siguiente pose La pose de espaldas Doble bíceps Aquí está el detalle De los físicos De ambos Ambos perdieron Por las poses de espaldas En contra de Ronnie Coleman Podemos ver claramente Por qué El condicionamiento De ambos No está al 100% Sin embargo Siento que el condicionamiento De Flex Es el peor De ellos dos Por el lado de Jay Kudler Vemos que su piel Se mira bastante gruesa En la espalda baja En los femorales Y glúteos Sin embargo Tiene buena separación En todos los grupos musculares Aún así necesitaba Llegar más duro Y más seco Por el lado Flex Wheeler Tiene mejor Separación muscular En la espalda Pero es un poco Más pequeño En cuestión De masa muscular Y vean Que sus femorales Y sobre todo Sus glúteos Se miran Muy blanditos Bastante suaves Es un look Como si estuviera Fuera de temporada Rompe con el balance De su pose Si mira la espalda Como tal Es una pose ganadora Pero si mira Solamente las piernas Es una pose Bastante mala Jay Kudler Siento que tiene El físico más balanceado En esta pose Así es que para mí Esta pose Se la lleva Jay Y aquí estamos viendo Nuestra siguiente pose La pose de expansión Dorsal de espaldas A mí personalmente Nunca me ha gustado La pose de expansión Dorsal de Flex Siento que se mira Muy angosto En los hombros Creo que no abre Mucho la espalda Su condicionamiento En el tren inferior Tampoco es bueno Y por el lado Jay Kudler Tampoco es la mejor pose Pero veo Ciertos aspectos Que me gustan Un poquito más Obviamente la masa muscular De Jay Es increíble Tiene mucha amplitud De espalda Tiene muy buena Separación muscular Mejor separación muscular En el femoral Y el glúteo Siento que en esos aspectos O en esos detalles Para mí Esta pose Se la lleva Jay Kudler Veamos ahora Nuestra siguiente pose La pose abdomen Y muslo Esta es una pose Muy buena para ambos Obviamente Jay Kudler Con una cintura Bastante gruesa Pero su abdomen Era muy bueno Me gusta mucho su pose En este año 2001 Además de que sus piernas Tenían muy buen tamaño Eso sí No es una pose Muy estética Y por el lado Flex Kudler Es de mis poses Favoritas De abdomen y muslo De toda la historia Vean nada más De abajo hacia arriba El gran tamaño De las piernas La separación muscular Y las estriaciones Del cuadríceps Su cintura bien angosta Y qué buen abdomen Tenía Flex Kudler En fin Una pose Espectacular La de Flex Casi casi perfecta Sin fallas Para mí Esta pose Se la lleva Flex Kudler Veamos ahora Nuestra siguiente pose La pose De más musculado En esta pose De más musculado De nuevo Veo muy cerrada La comparación Jay Kudler Muchísimo tamaño Mucha masa muscular Vean que aquí Su abdomen Se mira más duro Más definido Y más separado Que el de Flex Es algo curioso Pero las piernas De Flex Presentan una redondez Los cuadríceps Con unos cortes Impresionantes Puedes ver Cada grupo muscular De esa zona Sus brazos Si bien Tenían cierto Aceitito Por ahí Aún así Se miran Bastante bien Bastante Entre comillas Bien Eso sí Puedes elegir A cualquiera De los dos De nuevo A mí personalmente Me gustan mucho Las dos poses Y me cuesta muchísimo Elegir un ganador Para mí Esta pose Se la va a llevar Flex Kudler Veamos ahora Otra variación De la pose De más musculado Aquí de nuevo Podemos ver Que puedes elegir A cualquiera De los dos Es una comparativa Muy cerrada Aquí Kudler Me gusta mucho Su presentación Vean el tamaño Y calidad De su pecho Sus trapecios Son muy grandes Muy buena separación Muscular en los hombros Sus brazos Se tienen ese aspecto Más natural Que los brazos De Flex Aquí los brazos De Flex Se miran bastante Entre comillas Inflados El resto Del físico de Flex Es muy bueno Excelentes trapecios Pecho Hombros Me gusta la calidad Del pecho de Flex La calidad De la condición De la piel Jake Kudler Siento que tiene Una pose Más natural Me desagradan Un poco Los brazos De Flex Sin embargo Debo reconocer Que es una pose Bastante buena Para Flex En fin A mi me gusta Me gusta un poquito Más como se mira Jake Kudler En esta pose Si ustedes opinan Lo contrario Que gana Flex Puedo estar de acuerdo Pero para mí Esta pose Se la lleva Jake Kudler Teniendo todo esto En cuenta Para mí El ganador De esta comparación Fue Jake Kudler Aunque estuvo Y está Bastante cerrada Espero que les haya gustado El video Si fue así Dejen su like Compartan el video Suscríbanse a mi canal Yo soy Fernando Arroyo Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima